Buenas noches. Gira Montesinay les da la bienvenida a la plática. ¿Qué es para ti ser mujer hoy? En el marco del Día Internacional de la Mujer, es un gusto para Gira Montesinay presentar este panel. Nos acompañan como moderadora Paula Salmuntz-Meke, directora de Relaciones Institucionales y Gobierno en el Museo de Memoria y Tolerancia. También cuatro jóvenes mujeres de nuestra comunidad para hablar sobre los retos y las oportunidades a las que enfrentan las mujeres judías mexicanas en la actualidad. Presento a Tania Lajam, Amelia Mugrabi, Ceci Kalach y Veta Will. Gracias por acompañarnos. Les recordamos que estamos transmitiendo en Facebook Montesinay, Montesinay México, donde pueden hacer preguntas y comentarios al igual que en el chat de Zoom. Posteriormente podrán ver y compartir esta y todas las demás entrevistas en YouTube M-Sinay MX. Le paso la palabra a Paula Salmuntz, nuestra moderadora de hoy. Muchas gracias Marlene, muchas gracias a la comunidad Montesinay por esta iniciativa. La aplaudo, la celebro, la disfruto muchísimo y espero que la gente pueda acompañarnos, opinar y ayudarnos a pensarnos como mujeres en la comunidad y ver hacia dónde podemos ir. Pues, como les digo, soy Paula Salmuntz y en el marco del Día de la Mujer agradezco que podamos tener este evento, lo cual significa para nosotras algo enorme. Comenzaré con unas breves palabras de mi percepción sobre los alcances que tenemos las mujeres dentro de la comunidad Montesinay. Obviamente no puedo dejar de reconocer los grandes logros de la comunidad que yo conozco, que son un excelente uso de recursos económicos para proyectos sociales y de infraestructura, el apoyo a las becas para que nadie se quede sin estudiar, apoyo a las despensas para que nadie se quede sin comer, apoyos económicos específicos, que eso va más allá de lo que podría pedir de quien sea en apoyos incluso para las mujeres. Muchas buenas prácticas de la comunidad en temas económicos y negocios. Sé que hay una incubadora de negocios donde obviamente incluyen a las mujeres y los hombres. Una gran iniciativa también, bravo. La comunidad judía de México, la comunidad Montesinay puede ser un gran ejemplo de buenas prácticas a nivel mundial. Podemos exportar nuestras ideas para tener una mejor sociedad, un mejor país, un mundo mejor sin duda. Pero sí faltan algunos temas, algunos temas que nos incluyan a nosotras, las muchas y diferentes mujeres que conformamos la comunidad Montesinay. Como recomendaciones nada más y en el ejercicio de pensarnos para ser mejores todo el tiempo, propongo y recomiendo lo siguiente. Sabemos que no se puede arreglar lo que no se puede medir. Entonces, comencemos por el principio. A mí me gustaría que se pudiera analizar de forma incluyente y abierta la siguiente información. Saber cuántas mujeres habemos en la comunidad, cuántas mujeres casadas, cuántas divorciadas, cuántas son jefas de familia que mantienen sus hogares, cuántas son emprendedoras o necesitan becas de universidades o maestrías, cuántas mujeres que quieren estudiar carreras que institucionalmente han sido dirigidas para hombres pueden o no tener apoyo y difusión, cuántas mujeres que sufren algún tipo de violencia intrafamiliar o divorcios no equitativos reciben ayuda y qué ayuda reciben, entre otras cosas. Esto para poder proponer políticas, más bien propuestas dirigidas a las mujeres, pero que finalmente nos benefician a todas y a todos que vivimos dentro de la comunidad. Esto para dirigir apoyos económicos a jefas de familia o mujeres solas mayores, promover beneficios o estructura de los cuidados de bebés y familiares, promover fondos para emprendedoras, promover la diversidad en cuanto a estudios y específicamente en los campos de las ciencias, por ejemplo, para que las mujeres de la comunidad también formemos cada vez más parte de ello. Difundir también campañas de prevención de violencia contra las mujeres. Es muy importante porque si no nos educamos, no podemos llegar a ningún lado. Un tema que tampoco puedo dejar de lado y muy importante también es la propuesta de la educación emocional para el matrimonio. Promover la idea del matrimonio desde la base del amor, no como destino, sino como principio, donde las personas deben construirse a diario. Esto con un fin muy importante de inclusión, que es disminuir índices de divorcios, incluir el rol de las mujeres en temas de responsabilidad y conciencia económica y aportación económica, incluir el rol de los hombres en los cuidados del hogar y en la tolerancia y la reflexividad. Otro tema más importante que propongo y del que quiero hablar es del lugar que ocupamos las mujeres y que ocupan las mujeres en el entorno de toma de decisiones de la comunidad. ¿Y por qué? ¿Por qué más que intentamos no nos permiten competir para ser presidentas de la comunidad y tomar decisiones trascendentales como son las económicas? ¿Les suenan los términos techo de cristal y suelo pegajoso? De eso, a eso se refieren. Lo que importa es hacernos estas preguntas y saber hasta dónde podemos llegar, hablarlo, negociarlo, porque habrá quienes tienen muy, muy buenas ideas y una trascendencia importante en sus carreras, incluso a nivel económico, como empresarias. Déjenos competir. Vamos a dar buenos resultados. Otro tema importante ya mencionado es hacer campañas de prevención de violencia contra las mujeres y las niñas, porque los datos de la comunidad y los casos no han de ser muy diferentes de los que suceden en México, en donde la mayoría de los casos de mujeres y niñas violentadas por hombres por violaciones o violencia intrafamiliar se llevan a cabo en su mayoría en casa o en los entornos más cercanos. Como no cuento yo y en este momento no contamos con los datos para dar propuestas específicas, supongo que también en el tema hay casos de malos tratos interpersonales y de divorcios no equitativos sobre los que se puede ayudar con campañas de educación. Propongo un comité diverso de diversidad, evaluador externo, para hacerles recomendaciones constantes. Recordar la importancia de los equipos multidisciplinarios externos para atender los casos, por ejemplo, en el tema de la AFN, NFL del fútbol americano, de las contusiones. Este equipo multidisciplinario externo lo que hace es ser una buena práctica y ha disminuido el riesgo importante para los jugadores. Déjenos ayudarles, déjenos proponerles. Un tema más, el tema de las nuevas masculinidades. No sé si han escuchado hablar de este término. Es importante tener en cuenta a los hombres que quieren hacer algo. No podemos solas, no queremos solas. Aquellos hombres que dicen, yo nunca he violentado, yo siempre he estado a favor de la igualdad de género. Son pocos, la verdad, porque en algún momento yo creo que nos podrían confesar que se han beneficiado de esta sociedad patriarcal. Para ellos que están preocupados, los necesitamos. Dense cuenta, por favor, dejen las tonterías de lado y ayuden a hacer consensos para que las mujeres podamos tener igualdad de derecho y de oportunidades. Sí, cambien sus actitudes, eso necesitamos. Por favor, pregúntense, ¿por qué no estamos contentas las mujeres? ¿Por qué no se preguntan cuáles han sido los privilegios de los que ustedes se han valido hasta hoy? Como el hecho de poder salir a la calle, ganar dinero, decidir qué deben hacer con las demás personas o qué quieren hacer o comportarse de manera como supuestamente se comportan solo los hombres. Seamos más reflexivas y reflexivos, por favor. Bueno, eso, sin decir de las investigaciones que yo hice por la publicación de mi libro que creo que recuerdan, que se llama Invisible, que por cierto no me dejaron presentar en la comunidad Montesina y en su momento, porque me mandaron a decir que mujeres como yo somos contagiosas. ¿Y saben qué? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que somos contagiosas! Porque considero que las que estamos participando en este webinar estamos contagiadas de libertad, de inteligencia, de voz y principalmente de búsqueda de nuestros derechos. Como les decía, en mi libro levanté testimonios de mujeres diversas de la comunidad Montesina y en donde nos dicen que ni siquiera a una de ellas se le otorgaba en su momento el privilegio de entrar a enterrar a su mamá o a su papá. Se le dijo que lloraba mucho o algo así, resaltando los estereotipos de género que ya no son vigentes y que de hecho nos ofenden. Sé también que eso ya no es así en la comunidad. Y eso es porque nos opusimos y dimos a conocer nuestra opinión. Sigamos así las mujeres. Ya no está vigente que no nos tomen en cuenta. Ya no está vigente que no haya un diálogo con los líderes de la comunidad. Ya no está vigente que no formemos parte de las decisiones de liderazgo de la comunidad. Estamos ahí. Déjenos subir, por favor. Ahora mi pregunta es, ¿quién no quiere? ¿Qué hombre mayor de 50, de 40, de 30 años no quiere que podamos liderar la comunidad? ¿Quién no cree que podamos hacerlo? Les platico algo. Recientemente invité a una mujer judía joven a un webinar de las colaboraciones que yo hago en mis trabajos y me dijo, esta colaboración mía te va a costar el puesto, que yo participe, ya que voy a decir realmente lo que opino. Le dije, no me importa. Y que la estoy invitando justo para que participe y realmente diga lo que opina. Así yo también esta vez. Les estoy hablando a ustedes, a sus voluntades, a sus conciencias, a su razón, para construir una comunidad mejor. Porque además no soy la única que va a hablar de esto. Son las mujeres más jóvenes que yo, ya contagiadas, que ellas sí pueden que tengan incluso más poder que yo. Porque ya no aceptamos como respuestas porque así son las cosas. Ya no y nunca más. Y la respuesta es simple. Aún no hay igualdad de derecho para las mujeres en México y eso es un espejo de lo que sucede en la comunidad. Hay un estudio que me gusta mucho, reciente, el estudio de la mujer en la economía post-COVID. Recientemente estamos, bueno, seguimos en el tema del COVID en México. Del Instituto Mexicano para la Competitividad, el INCO, que encontró que hay evidencia en México de que la pandemia ha impactado de manera desproporcionada a las mujeres. Eso se asocia con tres factores. Mayor concentración de las trabajadoras en los sectores de servicios, el suelo pegajoso, los niveles más bajos. Mayor carga de trabajo no remunerado. Menor representación de mujeres en la toma de decisiones. La pandemia ha aumentado las tareas dentro del hogar y este incremento ha recaído en las mujeres, en todas nosotras. No estamos exentas, formamos parte de México. ¿Cuál es la principal razón por la que no trabajan las mujeres? Pues la principal está en el hecho de que se dedican y nos dedicamos al cuidado del hogar. Ojo, promovamos el empoderamiento de las mujeres. La fuente es el INCO. Por otro lado, en temas de violencia no vamos mejor. Como ustedes saben, de acuerdo con la ONU, alrededor de 10.511 más o menos mujeres muertas al día por temas violentos, entre homicidios y feminicidios. Pues ahí vamos, en México. Y ustedes vieron la manifestación de ayer. No vamos bien en México. Y eso significa que tampoco vamos bien como mujeres en ningún lugar. Sobre las marchas de ayer y del 8 de marzo, quiero compartir que todas las mujeres que marcharon y que levantaron la voz para exigir sus derechos me representan. Las que han hablado por dolor, las que hablan por construir y proponer, todas me representan. Cada una buscamos cosas distintas, somos distintas. Pero puedo asegurar que a todas nos beneficia que exista esta toma de conciencia del 8 de marzo. Por eso recuerden que, si nos quedamos estáticos y no cambiamos, tendremos a desaparecer. Somos el pueblo del libro y el que considera que con la palabra Dios creó nuestro mundo y nuestra realidad. Si nos dejan fuera a las que queremos hablar, pertenecer y luchar por nuestros derechos, entonces lo que van a tener es una fuga de talentos jóvenes. En este sentido, pues yo sí quiero darle un mensaje al presidente de la comunidad, decirle que necesitamos este tipo de diálogos, que nos acompañes, por favor, en algún momento para exponer qué estamos pensando las mujeres, qué decisiones no estamos tomando o si estamos tomando, que nos digas cuándo y cómo platicamos contigo. Sería increíble. Y hoy, hoy somos cinco las mujeres que vamos a dialogar y a decir qué significa para nosotras ser mujeres dentro de la comunidad. Estamos aquí, Tania Lajam, Amelia Mugravi, Ceci Kalach y Beta Will. Y comenzaremos con la pregunta, ¿qué es para ti ser mujer? Puede ser muy simple, pero puede tener gran profundidad este cuestionamiento. Y empezamos. Empezamos con Tania Lajam, a la que voy a presentar con mucho gusto, cofundadora de la organización Yesod Aolam México, que apoya con alimentos kosher a pacientes y familiares de pacientes en hospitales y clínicas de adicciones y psiquiátricas en cualquier parte de la Ciudad de México y provincia. Así como a personas de la tercera edad, incluyendo sobrevivientes del holocausto. Entre muchas otras actividades, más de ayuda al prójimo. Y soy tu fan en tus clases que das en Facebook. Tania, por favor, tienes cuatro minutos para decirnos que es para ti ser mujer en México. Bueno, muchísimas gracias, Paula. Muchas gracias, Montesina. Y gracias por pensar en mí, por tomarme en cuenta, habiendo, obviamente soy la religiosa en este panel de increíbles mujeres. Y, bueno, pues podían haber pensado en muchas otras opciones, pensaron en mí y estoy muy agradecida con ustedes. Espero, pues, no defraudarlas ni a ustedes ni al público. Bueno, ¿qué es para mí ser mujer? La verdad es que para mí ser mujer es algo hermosamente estimulante y emocionante, a la vez de ser algo desafiante y difícil. Creo que, la verdad, no siempre fui muy feliz de haber nacido mujer. Desde pequeña me enfrenté con ideologías antiguas y sumisas sobre lo que una mujer se suponía que debía de hacer, que debería de ser, cómo debería de actuar, qué tenía que decir. Existieron muchos momentos de obscuridad y confusión, momentos de dolor y depresión, debido a experiencias personales y a los tabúes y paradigmas socialmente impuestos. Hoy, sin duda alguna, estoy orgullosa de ser mujer, estoy orgullosa de ser esposa, de ser madre, estoy orgullosa de que me he fallado y que me he caído, pero que me he levantado una y otra vez para renovarme y para transformarme en un ser de luz, en un ser de amor, de generosidad, de compasión. Y hago aquí un paréntesis que esta no era la persona, que yo era yo. Era totalmente, o sea, todo esto que acabo de decir era, imagínense, totalmente lo opuesto. y poder llegar a lo que estoy hoy ha sido trabajo muy duro, muy difícil, pero muy enriquecedor y ha sido lo que me ha permitido poder hacer lo que hago el día de hoy y ser quien soy hoy, ¿no? Entonces, creo que soy orgullosa de ser mujer con el poder de poder crear, de poder cambiar la visión que el mundo tiene de la mujer y más que nada de la mujer judía y todavía más de la mujer judía en nuestra sociedad mexicana y también religiosa. ¿Cómo? Pues a través de mi trabajo social, a través de mi ejemplo y a través de mi historia. En mi opinión, creo que una de las herramientas que más poderosas que el ser humano tiene es su historia. Los eventos que nos suceden en la vida no son casualidad. Están para perfeccionarnos, para formarnos, para forjarnos en mejores personas. Y una vez que esos mayormente son esos desafíos dolorosos y difíciles, una vez que los aceptamos y los trabajamos y los superamos, es una historia que tenemos la obligación de compartir y contarla con nuestra propia voz. Porque eso va a ser parte de nuestro legado, parte de nuestra misión, parte de nuestro propósito en este mundo. con nuestra historia y con nuestro ejemplo podemos y estamos cambiando cómo nosotras mismas nos percibimos. Y aquí es donde quiero hacer hincapié. Primero tenemos que cambiar cómo nosotras, mujeres, nos percibimos a nosotras, cómo nos vemos en el espejo, cuánto amor propio tenemos, cómo nos hablamos, cómo nos queremos, cómo nos tratamos. Eso ha sido algo muy difícil que creo que hasta el día de hoy es algo que a mí que he pasado por tanto me sigue costando trabajo. Entonces, lo más importante es cómo nos percibimos a nosotras mismas y también cómo nos ve el mundo y cómo nos ven las futuras generaciones. Porque ellas son las que, cómo van a ver y tratar a las mujeres. Se los tenemos que enseñar nosotras. Si te lo propones tú, mujer, tienes la capacidad de lograr lo que te propongas, de poder trabajar y criar hijos y llevar una casa judía todo al mismo tiempo. Al igual, al mismo tiempo que sentirte plena, satisfecha y poderosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tania. De hecho, te sobró un poquito de tiempo pero al ratito te lo volvemos a dar, no te preocupes. Bueno, ahora presento a alguien que quiero muchísimo porque es una mujer increíble y además es mi prima. Ahí sí puedo decirlo. Es Amelia Mugravi, licenciada en nutrición y ciencias de los alimentos, mamá, esposa, emprendedora. Durante 18 años le ha ayudado a miles de personas a programar la mente para lograr sus metas. cree fielmente que la vida de cada uno de nosotros está en nuestras manos y que dependerá de nuestras decisiones el rumbo que elijamos para nuestro futuro. Amelia, tanto que decirnos, por favor. Bueno, pues primero que nada muchas gracias, Paula, por pensar en mí también. Pues nos conocemos desde que yo nací, te conozco desde que nací y igual que Tania, pienso que tenían muchas posibilidades de invitar a muchas personas y te agradezco mucho la posibilidad de que me permitas alzar la voz, que lo hago constantemente, digamos, en mi micromundo, pero poder tener este chance de poder levantar la voz ante mi comunidad, la comunidad que me vio crecer y la comunidad que tanto me ha ayudado a salir adelante también. Para mí es un honor poder compartir mi visión de qué es ser mujer hoy en día. Y bueno, para mí ser mujer es muchas cosas, pero la palabra que más relaciono con la palabra mujer es valentía. Porque en el mundo en el que vivimos hoy en día, las mujeres que queremos ser plenas, que queremos vivir felices, que queremos tomar decisiones y que queremos tomar la rienda de nuestras vidas, tenemos que ser valientes. Porque quisiéramos que la igualdad de género existiera desde el primer día que abrimos los ojos al mundo, pero como bien lo dijiste tú, no es una realidad. Sin embargo, opino que vamos por mejor camino y que foros como estos nos permiten cambiar la visión tal vez de algunos hombres que tienen una perspectiva diferente de esto. Entonces, para mí, por principio, ser mujer tiene que ver con la posibilidad de decidir lo que yo quiero ser y dejar a un lado todos los usos y costumbres y todas las reglas impuestas que nos pone una sociedad no solo a nivel comunitario, sino a nivel de país y a nivel mundial. Y en este mundo hay como un checklist que todas debemos de palomear para sentir que hicimos lo correcto en nuestras vidas sin cuestionarnos siquiera qué queríamos para nuestra vida, cómo la queríamos vivir. Y la verdad es que pienso que la vida es demasiado corta como para darnos cuenta a los 60 o 70 años que se nos pasó la vida sin hacer aquello que hubiéramos querido. La vida es corta, entonces, hay que tomar las riendas de nuestra vida y vivir con pasión, vivir con esa energía de levantarte todos los días con sueños y con ilusiones y de saber que tienes esa posibilidad de llegar a ellos y que no hay quien te vaya a detener. Y bueno, si hablamos de la palabra feminismo, que es una palabra muy controversial, para mí el feminismo es que me den la misma oportunidad que para los hombres de hacer lo que yo quiera y lo que yo necesite. Yo no pienso que las mujeres somos más que ellos, pienso que somos iguales y en este mundo nos cuesta mucho más trabajo a nosotras porque ellos son menos juzgados, nosotras tomamos decisiones y el mundo se queda viéndonos como con una cara de ¿qué haces? O sea, a ti no te corresponde ese papel, tú no deberías de seguir esa línea y para el hombre es más fácil transitar. Al igual que a Tania, yo crecí en una familia muy tradicional y vi muchas cosas y pues dicen que lo que ves es lo que aprendes y pues crecí con la idea de casarme, tener una familia y de hecho soy nutrióloga porque pensé en la posibilidad de esa carrera para poder ejercerla. O sea, es decir, en vez de elegir, digo, le atiné, amo mi carrera, soy una apasionada de la nutrición, pero fue circunstancial porque yo elegí esa carrera pensando en algo que sí pudiera yo ejercer el día de mañana y entonces, pues igual y si yo hubiera querido ser ingeniero en astronautica, pues no, ni siquiera lo procesé en mi cabeza porque seguramente no lo iba a poder ejercer, entonces yo agarré una serie de carreras de decir, bueno, si monto un consultorio, pues voy a poder trabajar, por lo menos, pues aquí tengo a mis hijos y en el cuarto de al lado me construyo algo, ¿no? era lo que yo pensaba y la verdad es que tengo que decir que también en algún momento de mi adolescencia, sobre todo, yo decía, híjole, qué rico ser hombre, o sea, qué bien ser hombre, la vida en todos los sentidos es más fácil para ellos y la única verdad es que cuando decidí tomar las riendas de mi vida, cuando decidí, valga la redundancia, tomar decisiones trascendentales, valoré demasiado lo que es ser mujer y hoy soy una persona totalmente empoderada para pensar que puedo lograr lo que a mí me dé la gana lograr. Por supuesto que mi familia tiene voz y voto conmigo, yo siempre estoy abierta al diálogo y pues básicamente soy una mujer que lucha por sus sueños y que está segura que va a llegar hasta el infinito y más allá. Gracias. Muchas gracias, Meli. Tú me debes un minuto para la próxima pero está perfecto. Perfecto. Bueno, yo, Ceci, te voy a decir que estoy muy, muy emocionada de que estás aquí con nosotras. Ceci Kalach estudió Derecho en el ITAM y trabaja en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Participa en un proyecto de democratización y acceso al lenguaje jurídico y lucha por la garantía de los derechos menstruales y la menstruación digna. Ceci, qué orgullo, qué orgullo y muchas gracias por lo que haces. Muchísimas gracias por invitarme. De verdad, me siento absolutamente honrada y como ya dijo Paula, mi corazón está en la lucha por la garantía de los derechos menstruales y la menstruación digna. Es mi más grande pasión y lo que me enciende el alma todos los días. Y puede existir una duda genuina acerca de por qué es necesario hablar del tema, por qué es importante hablar de menstruación. y creo que se responde muy bien con lo que significa para mí ser mujer. Y para mí ser mujer significa saber que ninguna decisión que yo tome desde la libertad y el respeto me hacen más o menos mujer. Es decir, ni tener hijos, ni no tenernos, ni decidir trabajar, dedicarme al hogar o ambas, ni estudiar derecho, moda, medicina, biología, diseño, gastronomía. Ser mujer también implica entender que el hecho que yo, Cecilia, pueda tomar decisiones desde la libertad responde a un contexto de privilegio que no viven todas las mujeres en este país que se ahogan desigualdades. Ser mujer implica luchar todos los días por cambiar esa realidad y que todas las mujeres eventualmente puedan empezar a tomar decisiones informadas, libres y respetuosas, sea la decisión que sea. Y por eso es que mi corazón está con la menstruación digna. Me he dado cuenta que cuando pensamos en pobreza, rara vez pensamos en pobreza menstrual. Una pobreza que implica la falta de acceso a productos menstruales, que limita el acceso por parte de niñas y mujeres a la educación, que ocasiona, este dato de verdad me hace querer llorar, que el 75% de las niñas mexicanas no quieran asistir a la escuela por no tener acceso a productos menstruales y pierden en promedio 504 días escolares, lo cual termina por limitar sus oportunidades laborales y obviamente perpetúa los ciclos de pobreza, que provoca que muchas mujeres no puedan ir a trabajar mientras menstruan por no poder gestionar su periodo, que provoca infecciones vaginales porque mujeres en la desesperación tienen que recurrir a usar periódico, papel, cartón, algodón para gestionar sus periodos, que provoca una cantidad inmensa de subdiagnósticos, de enfermedades relacionadas con la menstruación como endometriosis, ovario poliquístico, fibrosis pélvicas y todo esto por mantener el tema en un cajón y pensar que nuestra menstruación debe mantenerse en secreto y pues sí, la verdad es que ante el silencio del Estado mi lucha va por ellas, por un tema que ha permanecido silenciado, por la vergüenza que nos han sembrado, por el silencio alrededor de un proceso biológico, vergüenza que las niñas no estén en las escuelas, vergüenza no ver la menstruación como un tema de derechos humanos, vergüenza el silencio, vergüenza el tabú que hemos creado, vergüenza los mitos que nos han contado y vergüenza verlo como algo sucio o impuro. Para mí ser mujer implica reconocer que cada experiencia menstrual es diversa y que no todas las mujeres menstruan. No nos tiene que hacer sentir empoderadas o orgullosas si no queremos, pero siempre procurar que sea un proceso digno en todos los contextos. Gracias. Muchas gracias Esi, muchas gracias por tu participación, por la pasión, por todo lo que nos estás ayudando a todas las mujeres actualmente y a las que vienen. Muy bien. Ahora voy a presentarles a la más chiquita del grupo, a la más joven, pero no por eso no ha hecho cosas sumamente interesantes. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Iveta Will. Iveta Will, estudiante de prepa, influencer y capitana del equipo de fútbol femenil del CDI durante las Macabeadas 2019. Se ganó la beca del colegio Maguen David para estudiar derecho en la UP y ha luchado por que las niñas de su escuela puedan jugar fútbol de forma libre y equitativa. Iveth, por favor. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, de verdad me siento un poquito nerviosa porque estoy en frente de mujeres increíbles y pues yo estoy un poquito más chiquita pero les quiero compartir un poquito de mi historia. Les quiero compartir que para mí ser mujer significa pelear y exigir cosas que para los hombres pueden ser muy obvias como por ejemplo el poder jugar fútbol sin ser señalada como la marimacho de tu generación. Ser mujer me ha enseñado a luchar por lo que quiero sin importar lo que digan los demás. Me ha dado la oportunidad de poder alzar mi voz por todas las injusticias que he vivido como por ejemplo en mi escuela la dirección solo le permitía a los hombres hacer torneos de fútbol sin embargo esto no fue un impedimento para mí ya que logré que la dirección de mi escuela me permita realizar un torneo de fútbol para las mujeres. Logré que nuestra voz sea escuchada y que por primera vez haya igualdad entre hombres y mujeres en mi escuela. Para mí ser mujer es una lucha constante por conseguir lo que quiero es entender que cada día es una lucha diferente y que tengo que hacer todo lo posible para ganarla aunque a veces eso sea imposible. Con base en esto les quiero contar que el verano pasado fueron los Juegos Macabeos en México en estos me gané el puesto de capitán en mi equipo de fútbol sin embargo los uniformes que nos dio el deportivo para jugar eran de hombre tenían el corte de hombre eran muy incómodos no nos los podíamos poner sin importar que nosotras fuéramos mujeres tuvimos que jugar con estos uniformes todos los partidos a pesar de todos los reclamos no tuvimos una respuesta a cambio esto no nos limitó a poder seguir jugando porque estos somos las mujeres somos todo y nunca nos va a parar nada y luchando y luchando para conseguir la victoria lo cual si la conseguimos quedamos en tercer lugar entre todos los equipos pero si les quiero decir que sigo esperando mis uniformes con corte de mujer gracias a todo lo que he aprendido por haber tenido el privilegio de ser mujer pude crear un perfil en tiktok el cual tiene más de 200 mil seguidores en este he subido videos los cuales me representan a mi y Beta Will como mujer con el cual he podido emprender y ganar dinero a mis 18 años de edad de lo cual estoy muy orgullosa además apoyo a las emprendedoras que me han mandado sus productos y los anuncio en mi Instagram esto se llama sororidad se llama apoyarnos entre mujeres en estar orgullosas una de las otras sin embargo vivimos en una comunidad donde el peso de comportarnos todos iguales nos impiden a resaltar ya que tenemos que cumplir con lo que con lo que dicta la mayoría con lo que dicta la comunidad en la que vivimos hoy en día por otro lado como por otro lado les quiero mencionar que lo que pido es vivir en un país en el cual yo pueda salir a las calles sin tener miedo a ser violentada en el cual yo pueda tener apoyo de mi propio gobierno yo no lo veo yo quiero tener apoyo de yo quiero ser libre y yo no lo estoy viendo y es lo que pido claro que sí estoy muy orgullosa de ser mujer de todo lo que he logrado pero es una realidad que vivimos en un país en el cual no estamos seguras no nos protegen nos protegemos nosotras mismas y tenemos que luchar para poder ser libres y ya bravo y bet muy bien muchas gracias por lo que nos compartes a mí me da muchísimo gusto tener representantes de diferentes generaciones con otras visiones y con otras propuestas súper frescas creo que hace esto muy muy enriquecedor y muy es una propuesta muy de corazón de lo que nosotras somos y podemos aportar como mujeres mexicanas y dentro de la comunidad Montesinay bueno en ese sentido va la siguiente pregunta la siguiente ronda de preguntas y esta pregunta es ¿qué es para ti ser mujer dentro de la comunidad Montesinay y qué quisieras aportar? en este sentido antes de darle la palabra a Tania yo quiero dar una breve hacer un breve comentario de lo que hace Tania bueno como dice ella es religiosa y da clases en Facebook de Torah ¿no? de Biblia para quienes nos acompañen aquí también que no sean de la comunidad y bueno esas clases a mi punto de vista son increíbles o sea la forma en la que una mujer promueve y da a conocer de qué se tratan las escrituras da su interpretación y además traduce para que las demás personas comprendamos y lo llevemos a cabo al día a día eso es Tikunolam y Tikunolam es la forma de reestablecer el mundo de rehacerlo reajustarlo y de recrearlo para que vivamos todos mejor y todas mejor Tania yo te lo agradezco disfruto muchísimo tus clases más allá de los rabinos que también hablan que no voy a decir que no que padre pero la tuya es especial o sea es la visión de una mujer joven que quiere promover lo mejor que hay en ella y se nota y lo haces a través de la religión y felicidades me encanta yo también te quiero decir que nunca empiezo una conferencia sin decir que en realidad la palabra es lo que crea nuestros mundos que lo que no se nombra no existe y eso es profundamente religioso soy admiradora y fanática de las clases de Torah de Biblia muchos años las seguí y ahora contigo me es mucho más fácil entonces ahora que tenga mis dudas religiosas ya sé me encanta sigue así que tengamos una voz de una mujer religiosa que habla sobre religión que habla sobre la Torah y las escrituras es algo es algo sumamente importante porque nos da el micrófono a nosotras nos permite hablar nos permite ser libres entonces muchas gracias esta otra introducción quería dar de ti y entonces ¿qué es para ti ser mujer dentro de la comunidad Montesinay y qué quieres aportar? por favor gracias Paula bueno antes que nada quiero decirles que lo de dar clases de Torah vino mucho tiempo después fue algo que en pandemia surgió que cierto me invitó y me impulsó obviamente me sacó de mi zona de confort pero también me dio como la plataforma para poder yo usar mi voz y dar acceso como dices Paula a otra diferente una visión diferente una visión que quizás muchas mujeres se puedan relacionar que no sean mujeres en sí religiosas no sé si se dieron cuenta en la primera parte en tu primera pregunta no mencioné a Dios para nada eso fue a propósito porque yo sabía que venía obviamente la segunda pregunta y bueno pues ahora me toca responder lo que significa para mí ser una mujer judía muchos quizás no saben pero yo nací en un hogar yo no nací en un hogar religioso era muy tradicionalista iba en la monte bueno pues todo lo que ellas los que saben cómo éramos en la monte pues así y era feliz la verdad me la pasé increíble pero luego me convertí con mi esposo nos convertimos empezamos a hacer Teshuvah que es el término que se dice en hebreo para regresar a nuestras raíces regresar a la Torah entonces les puedo decir que conozco muy bien ambos lados de la moneda o tengo una idea tengo una buena idea de cómo se llevan ambas vidas la verdad es que para mí personalmente yo hablo siempre hablo de mis vivencias después de haber vivido experiencias difíciles que me llevaron a una gran depresión a tener un desorden alimenticio que duró por muchos años después de cientos de horas de terapia que seguro me ayudaron muchísimo lo que principalmente me salvó por decirlo así que me ayudó a sanar y a renacer fue definitivamente mi conexión con Dios y con su Torah el cual para mí es el mejor manual de vida y aquí quiero hacer nada más rápido un comentario que hay una diferencia entre ser espiritual y ser religiosa hay personas conozco mujeres que no son en sí religiosas o en la forma de vestir quizás en su forma de vestir o en la forma en que llevan su hogar pero tienen una conexión muy fuerte con un ser todopoderoso que para nosotros los judíos es Hashem y puede haber conocido mujeres que sí son religiosas pero no tienen les falta mucho esa parte de conexión entonces para mí esa parte de conexión fue lo que me lo que a mí me ayudó muchísimo aún más cuando me dejé cuando comencé a dejarme de enfocar el mundo en el que vivimos era mucho que enfocarte la mujer se tiene que enfocar mucho en la parte física en cómo te ves en lo material en qué traes puesto en qué marca traes puesta en qué coche estás manejando a dónde estás viajando a dónde tienes tu casa de veraneo todo ese rollo y siendo que en México sigue es algo muy latente es algo que sigue algo que es algo muy fuerte y pone una presión muy fuerte tanto a las mujeres como a las familias pero bueno cuando yo empecé a quitar ese reflector del mí del yo de lo físico de que nada más no podía soportar que nada más me vean como hay una cara bonita o un cuerpo bonito porque yo sabía mi potencial había mucho más allá de lo que yo sabía que podría lograr entonces de alguna manera tenía que romper con eso para darme cuenta tanto yo primero más que nada yo darme cuenta yo lo que sí era capaz de hacer y de lo que sí puedo llegar a alcanzar a ser y aparte y después al mundo alrededor mío entonces cuando moví el reflector hacia el mundo hacia el mundo a mi alrededor y hacia las necesidades del prójimo mi mundo interno se transformó para mí ser mujer y ser judía ambas cosas a la par marca la pauta de lo que hago todos los días de cómo hablo de lo que digo de cómo como de lo que como perdón y también de cómo como de cómo me visto de qué es lo que trato de proyectar trato de vivir en una constante conexión con Dios y conmigo misma somos cuerpo y alma tiene que haber esa armonía dentro de nosotros siempre vamos a enfrentar desafíos y de eso se trata la vida venimos a enfrentar desafíos pero es cómo enfrentamos la manera en que enfrentamos esos desafíos es lo que va a determinar si permitimos si permitimos que nos destruyan y que más mujeres sufran o si vamos a permitir que nos impulsen a aprender a crecer y a ser mejores personas y dejar huellas significativas y muy valiosas en este mundo ¿no? entonces a mí el judadismo me ha enriquecido mi paso por este mundo me sostiene con una estructura de valores y de ideales que armonizan y compaginan con mi alma me da las herramientas para ser mejor día a día la religión el judaísmo es una religión de preguntas y respuestas lo que quieras preguntar pregúntalo pregunten busquen y ahí van a encontrar las respuestas y hay tantos guías espirituales conéctense con esa guía espiritual con la que hacen click que dicen por aquí va mi vibra por aquí va mi onda y eso les va a ayudar mucho a esa parte a esa parte espiritual ¿no? la verdad es de que pues la última pregunta yo la verdad es de que amo a Shem con todas mis fuerzas trato de aferrarme a él en las buenas y en las aparentemente no tan buenas porque definitivamente todo lo que nos sucede es para nuestro bien ¿qué quiero con aportar en la comunidad? definitivamente sí tener una voz seguir con el trabajo de Yesod Alam que es poder ayudar a todos los que podemos ayudar no importa de qué comunidad eres no importa tu estatus social no importa tu apellido no importa absolutamente eres judío te quiero ayudar y si se nos ha cruzado en el camino alguna persona que no ha sido judía y que nos ha solicitado la ayuda también se le ha ayudado no hay un no o sea es siempre tratar el ver el sí el ver cómo sí poder ayudar y de una manera digna de una manera con amor con entrega con abundancia porque de la misma forma en la que Dios nos da es como nosotros tenemos que dar también hacia hacia nuestro prójimo la verdad es que trabajo alrededor de mujeres increíbles Yesod Alam está compuesto por mujeres religiosas no religiosas que usan pantalón de todas las comunidades son mujeres muy especiales y queremos seguir marcando y creciendo para que las futuras generaciones puedan seguir en nuestros pasos primero Dios Muchas gracias Tania no nos equivocamos ya ves estamos las mujeres todas diferentes hablando nos necesitamos mucho que nos enfoquemos en el tema del desarrollo personal del crecimiento como empresaria de la voz que tienes pues directa entre tú y tus pacientes de cómo los echas a andar y cómo ayudas de esa forma a tanta gente pero también cómo eres tú súper exitosa en lo que haces si nos pudieras Claro pues mira voy a empezar diciendo que para mí pertenecer a una comunidad me da un sentido de seguridad un sentido de seguridad increíble porque una comunidad se preocupa por el bien común y la verdad es que para mí mi comunidad que es Montesinay me ha ayudado siempre en las peores circunstancias que he vivido desde darme una beca comunitaria hasta apoyarme en todo lo que necesité cuando tomé la decisión de divorciarme y quiero empezar platicándoles una vivencia que tuve dentro de la comunidad que me ayudó a cambiar el rumbo de ella y me siento muy muy orgullosa cuando murió mi mamá pues fui al panteón a enterrarla y para mí era muy importante para mi ciclo poder ver cómo la enterraban o sea poder ver ese ritual y un líder comunitario cuando volteó a ver quienes estábamos alrededor pidió que las mujeres que estuvieran ahí se salieran detrás de la barda para los que conocen el panteón pues yo estaba dentro de la barda con los hombres porque para mí era importante ver ese proceso y él pidió que por favor las mujeres se salieran cuando volteé a ver a mi alrededor pues yo era la única mujer que estaba ahí y dentro de la catarsis que estaba viviendo dije tengo varias opciones la primera es salirme la segunda es pedirle respetuosamente a la persona que me pidió que me saliera que me permitiera estar ahí porque previamente yo indagué para saber si era un tema religioso o era un tema de costumbre y pues me dijeron claramente que eso no era no era algo de religión era costumbre y le pedí que me permitiera estar ahí él dijo que de ninguna manera pero que le daba la posibilidad al rabino de tomar la decisión de que quisiera ser y el rabino empezó a rezar cosa que a mí me dio la pauta de saber que me podía quedar y entonces pude cerrar mi ciclo y me salí de ahí triste por la muerte de mi madre pero muy feliz por poder haber levantado la voz en un momento en el que prácticamente cualquier mujer hubiera cruzado esa barda y hubiera ido a donde le corresponde estar y al otro día llegó Marcos Meta porque fue en su gestión como presidente comunitario al pésame y me enseñó una carta firmada de que a partir de ese momento las mujeres tenían la posibilidad de poder presenciar cuando enterraban a un familiar y bueno para mí eso fue un marco impresionante lo que yo pienso es que estoy viviendo a nivel comunitario en una época de transición porque así como yo pude con un solo acto cambiar algo también pienso que hay gente que está más abierta a creer en nosotras y aquí lo que quiero comunicarle a las personas que tal vez no estén tan dispuestas a hacerlo es que confíen en nosotras que confíen que en que habemos mujeres que queremos salir del marco tradicional simplemente por gusto de querer hacerlos y que mucho más que dar una mala imagen o un mal ejemplo podemos aportar a nuestra sociedad muchísimas cosas porque somos mujeres preparadas porque somos mujeres que estudiamos porque somos mujeres que dedicamos nuestro tiempo a cosas productivas que pueden aportar no quiero decir que las mujeres que no estudien no pueden aportar cosas productivas pero a nivel comunitario podemos hacerlo porque decidimos estudiar lo suficiente y lo necesario para poder hacerlo entonces lo que yo pienso es que esta época de transición está padre y estoy viviendo el movimiento y ser parte de un movimiento es algo increíble y ser parte de un movimiento en mi etapa más productiva tanto a nivel de madre de esposa de trabajo pues me hace ser más empoderada todavía lo que yo pido también y le pido a todas las mujeres es que sean lo que quieran ser y que tomen las riendas de su vida para poder elegir ser amas de casa si gustan y eso es lo que desean pero por querer y no por un deber y le pido a todas las personas a nivel comunitario que nos permitan y que confíen en nosotros y que nos den la posibilidad de poder aportar con ustedes como dijo Paula si es que queremos o estamos interesadas en hacerlo y pues pienso que en esta comunidad hay muchas cosas que pueden cambiar y podemos estar ahí para apoyarlos en todo momento gracias muchas gracias Meli muchas gracias por lo por lo que nos compartes muchas gracias por tu vivencia y y por por todo lo que nos contagias Ceci 8M feminismo los derechos de las mujeres la suprema corte la menstruación digna o sea tantas tantas cosas tantas cosas que eres el ejemplo de esta nueva generación que va con todo y que va por todo nada nada me da más gusto que eso entonces que más que más podemos hacer en la comunidad pues otra vez muchas gracias a ver esta les prometo que es la pregunta más difícil que me han hecho en la vida para ti Ceci que es ser mujer judía en México en la comunidad y pues para mí ser mujer judía en México implica reconocer la diversidad de mujeres que existen en la comunidad y que muchas veces no tienen un espacio y creo que no es nuestra responsabilidad hablar por las mujeres judías que no tienen voz sino abrir espacios para que esas mujeres puedan empezar a hablar creo que hemos empezado a ver que hay muchas formas de ser mujer en la comunidad pero hay un largo camino que recorrer uy y aquí empiezo en esta comunidad hay mujeres de la comunidad LGTB más y recalco el más preguntamosles a ellas qué es ser mujer y judía a qué retos se enfrentan cómo podemos ayudarlas cómo podemos colaborar en su lucha hay mujeres con discapacidad abramos un foro para que nos expliquen cómo se intersecta el ser mujer y vivir con discapacidad porque su experiencia es diferenciada y cómo podemos colaborar para hacer espacios más incluyentes en los templos en las escuelas que es que en las escuelas no hayan rampas eso que limita hay mujeres con VIH y SIDA se los aseguro preguntémonos qué puede hacer la comunidad para convertirse en un lugar seguro para que levante la voz libres de perjuicios bueno sin duda hay mujeres en la comunidad víctimas de abuso sexual sistemático por parte de sus parejas escuchémoslas qué tienen que decir señalemos los espacios en los que pueden denunciar que sé que los hay hay mujeres en la comunidad dentro del espectro autista que muchas veces no nombramos cómo creamos espacios seguros e incluyentes foros donde las podamos escuchar y aquí viene esto y no solo eso empecemos a hablar de los temas que nos incomodan dentro de la comunidad aborto seguro maternidades elegidas violencia abuso acoso sexual hablemos de lo terrible y ridículo que es que haya personas que estén difundiendo packs pero las que no saben es fotos de mujeres desnudas y de otras personas y su consentimiento y eso se llama violencia digital y hoy en México ya es un delito y así que mucho cuidado y cuidado sobre todo si las fotos que están difundiendo de otras personas y su consentimiento son de personas menores de edad y quiero que sepan que si aquí hay alguien escuchando que tenga una amenaza de que alguien quiere difundir sus fotos me puede contactar con mucho gusto promovamos una cultura de la denuncia hablemos de las adicciones ¿no? que son una enfermedad como cualquier otra que están en la comunidad no solo podemos abusadores ni acosadores que también viven en nuestra comunidad hablemos de menstruación digna obviamente mucho y muy fuerte hablemos de la tragedia de la educación sexual en las escuelas de la comunidad hablemos de relaciones sexuales responsables hablemos de masculinidades sanas hablemos de los ideales del sexo que impone la pornografía que espérense porque en esta comunidad muchísima gente consume pornografía y pornografía ilegal eso se los dejo a ustedes aceptemos que las mujeres en la comunidad pueden disfrutar de una vida sexual libre y responsable la que no quiera no pero la que sí quiera sí aceptemos digamos pongamos temas en la mesa que promuevan la equidad de género la desobjetivización de la mujer y las tantas y tantas maneras que hay de ser mujer en la comunidad en México y bueno pues sí a la cuestión para ti que ser mujer judía en México implica una respuesta tan diversa como la persona que la contesta dejemos de pensar que en la comunidad solo cabe un modelo de mujer que creo que en este panel se ve que somos mujeres completamente diversas y muy exitosas en lo que hacemos y creo que había un gran avance pero empecemos a dar más voces a todas las mujeres que conforman este grupo que nos acompañan que viven que tienen sus propios problemas sus propios carencias sus propios retos sus propios sueños para mí ser una mujer judía en México implica no quedarme callada y sí muchas veces incomodar con mi discurso y con eso a lo mejor poder lograr que otra mujer no se sienta sola aunque sea solo una que sienta que hay una mano dispuesta a ayudar que en la lucha por mi liberación y mi autorrealización siempre esté contemplada la lucha por la liberación y la autorrealización de la otra sea la lucha que sea que mi privilegio no me impida ver que la diversidad que existe y lo importante que es nombrarla y usar mi voz para abrir un espacio no para yo hablar por ellas sino para que ellas hablen por ellas y esto no solo se limita a la comunidad judía sino voltear o sea voltear a ver a todas las mujeres en este país compartan características conmigo o no compartan características conmigo y para mí eso es ser judía y para mí eso es pertenecer a esta comunidad gracias 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 coincido comparto esta idea que me sembraron hace algunos años de ser mujer contagiosa para no presentar mi libro en la comunidad Montesinay creo que ya dio frutos somos muy contagiosas sigamos así contagiemos la libertad y contagiemos la palabra sobre lo que dices a mí también me gustaría saber qué pasa con estos comités de honor y justicia y cómo se equiparan con el tema de las denuncias que se deben de hacer ante la autoridad en México por los casos de acoso hostigamiento violencia etcétera intrafamiliar y todos los demás que dijiste porque obviamente vivimos en un país con leyes entonces deberíamos de atenernos a ellas todas y todos muchas gracias muchas gracias Ceci Ivette ahora volvemos contigo con esta pregunta de qué es ser mujer dentro de la comunidad judía y tú qué quieres aportar o sea qué quisieras decir de acuerdo a lo que has visto hasta ahorita de acuerdo a lo que has vivido hasta ahorita en algún momento lo pensé yo a tu edad nunca hubiera vivido todo lo que has vivido tú has hecho muchas cosas por las mujeres el hecho de tener una bandera el hecho de representar un equipo el hecho de tener una voz dentro de una red social cómo te hace sentir a ti dentro de la comunidad judía de México gracias bueno pues yo les voy a contar un poquito de mi historia de lo que yo he vivido dentro de mi comunidad judía para mí ser mujer dentro de la comunidad judía significa poder decidir poder ser parte de una comunidad en la cual he crecido junto a todas y todos mis amigos poder decidir qué quiero estudiar tener la libertad de ir al templo porque yo lo quiero y la oportunidad de ir a la escuela en la cual puedo aprender y conocer acerca de mi religión poder tener el privilegio de irme a Israel seis meses sabiendo que voy a poder reforzar mi identidad como mexicana como judía esto no significa que estoy en desacuerdo con varias cosas yo creo que las formas que utilizan los hombres mis amigos hoy en día todavía pueden ser mejores menos groseras más inclusivas hoy yo di un taller en mi escuela el cual se trató sobre las frases que los hombres utilizan para referirse a nosotras para referirse a mí para referirse a mis amigas son frases que ya las estamos normalizando cosas que las frases que las vemos normales yo adoro a mis amigos pero hay veces que no se dan cuenta de lo hirientes que pueden ser estas frases para nosotros se han normalizado los malos tratos y las expresiones denigrantes a las mujeres una cosa es que estamos acostumbrados estamos muy acostumbrados en esa forma de vida porque es así como nos han educado pero esto no cambia de que esta es la realidad es lo que está pasando y nada se justifica entiendo que el respeto tiene que ser mutuo y que tanto como los hombres las mujeres podamos dar el primer paso de poder exigir el respeto que merecemos porque sí desgraciadamente a nosotras nos toca dar el primer paso de poder exigir respeto es algo que lo tenemos que tener pero pues es algo que tenemos que también exigir por otro lado ahorita estoy acabando la escuela mi objetivo yo y Bet como niña de 18 años es viajar estudiar conocer mi mente no está en cuando voy a regresar a ser ama de casa cosa que sí quiero hacer pero cuando yo lo decida les quiero contar que mi mamá cuando a mi edad ya estaba casada y con su primera hija y yo 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 hoy en día tengo la oportunidad de elegir y hacer lo que yo quiera es por esto que yo le quiero dar las gracias a mi mamá hola Salmón por toda la lucha que ha dado por todo lo que me ha educado por las bases que me ha dado porque gracias a ella yo he podido tener la oportunidad de poder expresarme de poder tener una voz dentro de mi comunidad mi pregunta aquí sería ¿qué pasa con las niñas de mi edad que todavía viven reprimidas? que todavía no ha podido tener una educación la cual les enseñe que pueden estudiar que pueden vivir si son obligadas a casarse no quiero decir casarse es algo increíble es algo que quiero hacer pero hay muchas niñas y es una realidad muchas niñas que solo son educadas para poder casarse y qué tal si quieren hacer otra cosa yo quiero que alguien me conteste esta pregunta también bueno les quiero contar por otro lado les quiero contar que gané la beca del 40% para estudiar mi carrera en la UP pero gracias a Dios soy muy privilegiada de que mi papá pueda pagar mis estudios pero ¿qué tal si no me hubiera ganado la beca? ¿qué tal que no tenga la posibilidad de pagar una carrera? directamente a mí nadie me ha informado si puedo pedir una ayuda un apoyo directo en la comunidad realmente la comunidad apoya a las mujeres para poder tener una carrera en caso de que necesitemos ayuda económica ¿podría yo pedir un préstamo sin que mis papás lo tengan que pedir por mí? bueno pues esto es lo que yo les quiero contar y lo que yo quiero decirle a todas las chavas de mi edad que me estén escuchando es que hagan lo que a ustedes les gusta hacer pónganse ustedes primero antes que a los de su alrededor créensela ya que nosotras las mujeres somos capaces de lograr eso que todo el mundo cree imposible así mismo somos merecedoras de todo aquello que alguna vez se nos fue negado por otro lado a los hombres les quiero decir que los necesitamos necesitamos que entiendan que las barreras de género que la sociedad ha construido no existen y que la verdad si tenemos que luchar juntos para poder lograr lo que merecemos tanto ustedes como nosotros gracias gracias a ti Ivete te amo también bueno ya se dieron cuenta Ivete es mi hija casi casi quedé el panel en familia pero bueno fue una casualidad no fue cosa mía eso lo prometo pues ha sido increíble escucharlas a todas ha sido muy enriquecedor personalmente pero creo que también para todas las personas que nos están escuchando y mucho más también para quienes son líderes en la comunidad Montesinai de nuevo reflexionemos participemos escúchenos déjenos competir déjenos hacerles propuestas creemos que podemos aportar muchísimo somos muchas generaciones somos muy diversas no estamos en contra ninguna de nada de lo que hacemos la otra la religión el trabajo la parte económica la parte social la parte de prevención de violencias la parte de promoción de la educación quisiéramos aportar en todos en todos los sectores de la comunidad para ser mejores y para ser más fuertes estamos aquí para todas y para todos no sé si entre ustedes tengan una duda alguna participación que quieran hacer algún comentario de lo que alguna de ustedes haya dicho que tengan ganas de retomar o que tengan ganas de comentar yo sí quiero te quiero hacer una pregunta que te admiro mucho porque hay veces que yo me quiero expresar como tú te has expresado pero tengo miedo tengo miedo de que la que la gente me vea feo o que diga allá cállate o no sé cómo has logrado poder expresarte tan fácil en esos temas ay es que esta pregunta se me hace llorar literal pero yo creo que esto sí se lo debo a mi mamá no o sea lloro de la emoción de de ver una mujer como ella y haber crecido con una mujer como ella y lloro porque soy muy emocional y no yo sé que me está viendo y seguramente va a dejar y va a llorar conmigo pero pero literal es la respuesta la mía la mía fue suerte la mía fue suerte de haber crecido con una mujer que es alta y tiene el pelo rosa y grita y y contagia y yo con mi voz espero contagiarte aquí y que un día puedas hablar así sin miedo y eso lo saqué de mi mamá gracias ¿alguien más quiere decir algo? ¿le dieron algo? ¿le dieron algo? con respecto a lo que dijiste de a nivel comunitario si se puede pedir una beca siendo mujer te quiero platicar que hace 20 años que que mi familia tenía la necesidad de de pedir una beca para que me ayudan ayudaran con mis estudios apareció una persona un líder comunitario también su nombre en paz descanse era la señora Elvira Saga ella se dedicaba a dar becas y ella decía que le daba becas a puras mujeres y que por ahí se le colaban a algunos hombres y no se me olvidan sus palabras y me acordé de ti ahorita que dijiste porque te estoy hablando hace 20 años entonces hay que aprovechar la época que estamos viviendo ahorita porque si hace 20 años había una señora que pensaba así seguramente existen ahora personas que piensan que piensan igual y a nivel comunitario lo que sí tenemos es una bondad tremenda de gente que quiere que nosotros salgamos adelante al igual que Catalyst que también pertenezco a esa fundación de fundación activa que que apoya emprendedores y que nos asignan mentores y ahí sí hay una inclusión de hombres y mujeres tremendo por eso pues las invito a aprovechar la oportunidad de estar viviendo lo que estamos viviendo porque este mundo está empezando a cambiar y que hagan de su vida lo que lo que quieran vivir o sea piensen visualicen y dejen dejemos el tradicionalismo marcado el tradicionalismo impuesto y cuestionense para poder llegar a la conclusión de cómo quieren vivir y qué quieren ser gracias gracias Meli obviamente siempre necesitamos Ceci por favor Ceci yo le quiero decir algo a Tania que yo creo que en el panel a lo mejor es con la que menos me identifico porque pues la religión y yo a lo mejor nunca hemos tenido una cercanía pero ver a mujeres fuertes y enormes y con una voz así de firme dentro de la religión y tan apegadas a Dios de verdad es inspirador y me da a entender que desde todas las trincheras todas podemos estar haciendo algo y yo creo que Ivette dijo una palabra importantísima que es sororidad y sororidad no es necesariamente ser amigas todas ni caernos bien ni ir por un café pero es entender y admirar y ver y decir que increíble mujer y digo a todas en el panel las admiro pero sí quería enfatizar en esto porque de verdad me parece me parece increíble y digo a todas pero quería enfatizar en ese punto escucha sus clases de Torah de Facebook te las recomiendo muchísimo de verdad que sí lo haré hay una pregunta perdón Tania por favor respóndele y ahorita le hacemos una pregunta a Cedra yo digo nada más para Cedra gracias admiro tu pasión también digo de todas creo que estamos muy apasionadas con lo que hacemos y con lo que y con lo que somos definitivamente creo que tenemos que sumar no es competencia entre mujeres al contrario es ayudarnos a arreglarnos la corona arreglarnos a complementarnos como lo acabas de hacer admirarnos a respetarnos no siempre vamos a lo mejor a estar de acuerdo pero eso no es lo importante creo que lo importante es estar unidas y y trabajar para el mismo fin que creo que el mismo fin es es enaltecer a la mujer que sea una mujer que pueda luchar que pueda tener todo o sea que pueda realizar todo lo que se proponga y que tenga acceso a todo lo que tenga que tener acceso al igual que los demás al igual que las mujeres no judías o mujeres que sí tienen posibilidades económicas o sea que esto se abra para todas ¿no? y creo que cada quien como dijiste de su trinchera está está trabajando y todas juntas es como vamos a crear ese cada quien su granito de arena se va a hacer una montaña y va a realmente crear un impacto en el mundo ¿no? entonces gracias y gracias a todas muchas gracias Paula por favor adelante bueno nos dice Alicia Hopi que por supuesto que hay apoyo comunitario igual para mujeres que para hombres en becas escolares y universitarias así como apoyo a empresarias de todo tipo y de todos los tamaños ya lo mencioné Alicia y Ceci te hacen una pregunta ¿qué deben hacer los hombres para apoyar a las mujeres? quedarse callados y seguir a las mujeres o también dar ideas en el feminismo pregunta para Ceci bueno yo también al igual creo que hay muchas maneras de vivir el feminismo ¿no? y yo desde el feminismo que yo sigo creo que es importante entender que es una lucha que encabezan las mujeres pero siempre hay cosas que los hombres pueden hacer y encabezar desde sus trincheras y son cosas muy muy sencillas imaginemos que nosotras como mujeres muchas veces no tenemos acceso a grupos grandes de hombres y el ejemplo más claro es grupos de WhatsApp la próxima vez que alguien mande un meme un chiste machista que haga alusión a cultura de la violación a violencia acoso para los en seco la próxima vez que alguien difunda un pack para lo en seco la próxima vez que veas en tu casa que solamente tu mamá y tus hermanas o tu prima y tu abuela y tus tías se paran a recoger la mesa cuestiona eso está bien eso no está bien ¿por qué solamente se paran ellas? y creo que el trabajo de los hombres si es escuchar si es informarse si es entender que hay muchas mujeres que nos hemos literal educado en esto y cuando digo educado no es que de verdad educado que siempre pueden preguntar pero también entender qué hacer en sus trincheras yo creo que lo más importante es cuestionar las conductas que tenemos y entender que aunque yo quiera a mí no me van a meter al grupo de Whatsapp entonces necesitamos sus voces para que dentro de esos microcosmos que tienen ustedes entre ustedes empiecen a romper aunque suene trillado a romper el pacto que es callar que es solapar que es que si sabes que un amigo tuyo emborracha niñas o mujeres para después aprovecharse de ellas páralo en seco y yo creo que esa es la lucha que necesitamos de ustedes entender que haya lugares que no vamos a poder llegar y que los únicos que van a poder tomar acción son ustedes y pues ojalá que se lo tomen en serio claro dejar de hacernos y proponer incluir y darnos cuenta darnos cuenta sobre todo algo más algo más que quisieran aportar algo alguna pregunta de quien nos está viendo es el momento ahora o nunca yo quiero decir algo rápido el ser mujer y el ser feminista no quiere decir que estamos en contra de los hombres o sea creo que hay algo muy claro somos somos partners somos partners en crime cuando queremos hacer algo podemos unir fuerzas es a lo que nos referimos obviamente empezando bueno en casa yo personalmente pues mi esposo obviamente me apoya está conmigo todo eso quiere decir que está de acuerdo quizás a lo mejor no siempre está de acuerdo con todo lo que hago o digo o en las formas que pienso pero hay un respeto de por medio y creo que también digo también en la organización en la que vi o sea en Yesodolam que es esta fundación que manejo que encabezo o sea creo que tengo a la par hombres que nos o sea la mayoría de los que nos han impulsado a crecer han sido los hombres y los que nos han y no hablo nada más por la parte económica sino también en parte de feedback de consejos como porque ya es una es una empresa y entonces eso también nos ayuda han confiado en el trabajo que hacemos nosotras y han tanto económicamente como con sus palabras y con sus consejos nos han motivado y nos han impulsado entonces aquí lo importante es como dices los hombres que pueden hacer actuar claro que sí esos 100% tienen que actuar para parar ese tipo de conductas y que no sigan y que no sigan adelante y por la otra parte pero también aplaudirlos creo que también merecen su aplauso creo que también son quienes pues a las mujeres quienes tenemos hombres en nuestras vidas son nos apoyan y nos apoyan a seguir adelante y yo personalmente mi papá también fue siempre una persona que me dijo tú puedes hacer lo que tú quieras hacer entonces creo que también eso es muy meritorio no es una guerra es bueno es tratar de encontrar esa armonía y ese balance por supuesto eso estamos haciendo estamos tratando de traducirnos y traducir el mundo para que todas y todos nos podamos entender y podamos convivir esa es la finalidad bueno yo quiero agradecerles a todas esta complicidad quiero agradecerles que estamos pensándonos y pensando nuestro entorno más cercano pero también estamos pensando nuestro país también estamos abriendo un poco más el panorama para decirles cuáles son unas buenas ideas para llevar a cabo y cómo las podemos replicar afuera en la labor que nosotras hacemos cotidianamente que es diversa y que es increíble que sea tan diversa somos mujeres exitosas somos mujeres que seguiremos trabajando por las demás personas para las demás personas pero sobre todo para nosotras que eso está súper súper bien tener este baño de ambición de forma positiva en donde sepamos la importancia de esta palabra de empoderarnos pero de crecer y de construirnos entre nosotras muchísimas gracias ojalá que este no sea el último panel que llevemos a cabo ojalá que sean muchos más y que tengamos como interlocutores a quienes lideran esta comunidad como ya lo dije necesitamos platicar con el presidente de la comunidad con la gente que toma decisiones en la comunidad ojalá que nos inviten queremos construir con ustedes y si ustedes quieren estar en esa reunión para mí va a ser increíble porque son la referencia más importante que yo tengo como mujeres fuertes increíbles y exitosas y felices sobre todo entonces muchísimas gracias Tania te seguiré en tus clases en Facebook en tus clases de Torah Amelia felicidades por lo exitosa que eres como empresaria Ceci bravo bravo por la corte sigue sigue no pares Ivette viene un futuro increíble de todo lo que tú quieras hacer entonces y te amo a todas las amo muchísimas gracias lo que me pidió veo ahorita que no hay más preguntas y me pidió Marlene que le dé un poquito la palabra ella quiere también despedirse de todas nosotras y de nuevo agradecerles Marlene a ti a Doris y pues a toda la comunidad por el foro darnos la palabra a nosotras es darnos libertad y darnos la posibilidad de construirnos entonces muchísimas gracias 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 a todas para Gira Montesinae es un gusto tener un panel con la participación de mujeres jóvenes existosas que lograron una plática excelente y muy bien coordinada todos los comentarios del público transmiten una gran admiración a todas ustedes las felicitamos por su fuerza interés ejemplo y voz Paula es un placer de verdad compartir esta plática con contenido tan valiosa y tan interesante gracias por tu colaboración en la coordinación y también por llevar a cabo este panel Doris ya sabes que fue tú la idea Doris Memún que es una de las coordinadoras de Gira una gran idea de proponer este panel y gracias por tu trabajo la verdad quedamos muy contentas y tiene razón Paula ojalá podamos repetir y hacer más de esos paneles y pues estamos aquí abrimos los micrófonos y eso ya es un primer paso muchísimas gracias y la verdad son de admirar las queremos mucho y pues vamos a seguir así buenas noches gracias a todas si se quieren despedir gracias adiós adiós bye bye